¿Cuchaste la canción? Sí, un poco. ¿Y qué te pareció? Que podía dar bien con el personaje. A ver, ¿por qué? La sangre del año 40 mojaba tu rostro divino, color de jambín, doliente Azucena de la tiranía, jamás Buenos Aires se olvida de ti. No me la acuerdo mucho, pero entiendo que es una... Bueno, un poco la idea era memorizarla. No había entendido. Es una película bastante pequeña en su manera de ser concebida. Es una película que hicimos en muy poco tiempo. Básicamente Pablo filmó, grabó el disco en un día y en medio la hicimos. Entonces es un poco un ensayo de una manera de hacer películas. Yo vengo de hacer una película muy larga, se llama La Flor, que dura 14 horas. Y entonces es un ensayo de hacer una película muy pequeña. Es decir, una película casi mínima en su manera de ser concebida. Una película hecha, como podríamos decir, a los ponchazos. Como quien saca. Y entonces, en ese sentido, la experiencia es muy agradable. ¿Cómo estar siendo recibida? Un poco como eso, ¿entendés? Como algo que está hecho, una manera de entender el cine que me parece que para mí es nueva. Y no. Pero es como si fuese una forma de entender el cine como algo... ¿Viste que en la música existe la idea de lo-fi? Bueno, como va a ser una película lo-fi, ¿entendés? Una película extremadamente casera, hecha entre nosotros. Bueno, como es... De hecho, ustedes notarán que al mismo tiempo que estoy haciendo esta nota, con una cámara mucho peor, estamos filmando otra película. Bueno, un intento de redefinir el cine que está, bueno, en un momento en que necesita ser redefinido. Es donde ya nadie piensa en el cine de la misma manera que pensaba hace 20 años. Entonces, bueno, tenemos que seguir probando. En ese sentido, está funcionando bien como un objeto chico. La pregunta es si el cine todavía tiene espacio para las películas chicas. Digamos, uno ve acá este cine que es fantástico, lindísimo. Se mezclan películas como Thor, que espero poder venir a ver mañana, con esta, ¿entendés? Que es una película... Entonces, ahí hay una especie de grieta extraña en el cine. Bueno, ¿el cine sigue siendo una sola cosa o son varias cosas? Bueno, estamos probando, haciendo pruebas con películas de este tamaño mínimo. Digamos, que tengan básicamente el mismo nivel de... ¿Cómo decirlo? De precariedad, en algún sentido, que una persona que se pueda tocar la guitarra. Que tengan ese nivel de fragilidad. Que se puedan hacer, fallar, que haya algunas cosas buenas, otras no. Bueno, eso es una especie de intento, que en todo caso es muy sanador para mí, después de las grandes experiencias de la flora. Así que, bueno, en todo caso la estamos pasando bien. Y a la gente se ríe, eso siempre. Siempre hacemos comedias, entonces los pocos que están siempre se ríen. Esa idea de jugar un poco, ¿no? Que en esta película entiendo que surgió también, ¿no? Que se había planteado de una manera y después le buscaron... Exactamente. Sí, sí, sí. Al principio era una película musical y después en un momento fuimos diciendo, bueno, hagamos algo que pueda funcionar un poco mejor. Y en cuanto empezó a ser un poco mejor empezamos a escribir chistes. Esa es la verdad. Empezamos a escribir momentos de comedia, cosas para hacerla graciosa. Y bueno, uno hace lo que puede, digamos. Uno hace lo que le sale. Esa es la verdad. Lo que hace uno con las películas es lo que le sale. Y a nosotros lo que nos sale es hacer comedias. Y entonces seguimos haciendo comedias. Comedias raras, ¿viste? No unas comedias como la de Suar, ¿viste? Qué sé yo. Pero a la vez lo único que nos sale es tratar de hacer reír. Cuando la cosa está dura, lo único que nos decidimos hacer es hacer reír una y otra vez. En las películas que hago con mi grupo siempre tratamos de hacer, en la medida de lo posible, lo que no se está haciendo, lo que de alguna manera nos hace pensar en qué se podría hacer. Y sobre todo lo que nos da placer, ¿viste? O sea, es algo que en el cine es muy difícil encontrar la idea de hacer algo porque te da la gana. Hay un cineasta muy bueno, chileno, que se llama Ignacio Agüero, que tiene dos películas que se llaman ¿Cómo me da la gana? No, porque me da la gana y porque me da la gana dos. Y entonces, bueno, son muy buenas las dos. Y uno nota que efectivamente es eso lo que hizo. Entonces, una especie de cosa... Bueno, tratar de seguir esa filosofía. En definitiva, es una especie de canto bastante anarquista. No hay nada más anarquista en un sentido que decir, bueno, lo hago porque sí. Bueno, un poco la estamos haciendo porque sí. Y si el público nos acompaña, más porque sí todavía. En un momento como el que está el cine, el cine nacional sobre todo, donde hay una profunda crisis en las instituciones del Estado, de fomento y demás, ¿es una ventaja lo que se ha propuesto históricamente el Pampero Cine para justamente producir y hacer películas? Bueno, no es muy lindo decirlo. Pero sí, efectivamente, si vos te acostumbraste a dormir sin techo, cuando se vuelan los techos, no estás igual que uno que se acostumbró a dormir bajo techo. Es un poco así. Entonces, viste que hay una frase de Atahualpa Yupanqui que dice, me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Bueno, el pampero se aguanta a sí mismo también apretándose contra los yuyos desde siempre. En ese sentido, no hay jactancia, pero sí hay una especie de... No es tanto lo que cambia, en ese sentido. Eso no significa que uno no se pueda solidarizar con el resto del cine, viste que efectivamente es verdaderamente dramático lo que está pasando con el resto del cine. Entonces, no es el momento de decir, ah, nosotros mirá qué bien que estuvimos. No, 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 no. Bueno, les avisamos, es algo feo de decir. Es un poco cierto, pero al mismo tiempo no es la actitud que ninguno de nosotros quiere tener. Nosotros tratamos, en la medida de lo posible, de formar parte del cine, que es lo que constituye nuestra vida. Entonces, siempre vamos a estar al lado de los cineastas, en contra de los funcionarios, en la medida de lo posible. Gracias.